Un saludo a todos nuestros señores de hoy, Shoshan da Noticia. Les quiero mencionar que este día se han registrado varios hechos violentos en la capital del estado de Chihuahua. Nos encontramos en el sur oriente de la ciudad, en la colonia Portal del Real, en la calle Portal del Bambú, en donde dos hombres fueron acribillados al estilo del crimen organizado. El hecho violento fue cuando las víctimas viajaban en una camioneta de color blanco y fueron interceptados por los pistoleros, quienes dispararon en repetidas ocasiones hasta que en la vida posteriormente se genera un gran operativo policiaco, acudiendo a elementos de la Policía Municipal, estatales, ministeriales, así como la Guardia Nacional y la Sedena, los cuales están efectuando un operativo por la zona. Se está hablando que hay al menos dos personas o tres detenidas, sin embargo, no han dado nada oficial. Esto es en el sur oriente de la ciudad, se registra esta balacera. Así mismo, están indicando en la corona de Chihuahua 2000, en el norte de la ciudad, una persona también asesinada al estilo del crimen organizado. Estoy muy pendiente de 880 Noticias, lo más relevante que sucede en las calles de la ciudad.